Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel, y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo, y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja, y tenerte por tenerte para que, para que si existe una pena ¡Gracias!